¡Bienvenidos! Esto es En Corto. ¡Comenzamos! Victoria no tendría agua al 100% hasta el próximo viernes por la mañana, siempre y cuando no surja algún imprevisto, afirmó el alcalde Eduardo Gattaz. Y es que una fuga registrada la madrugada de este miércoles en el acueducto de Victoria, justo en el kilómetro 26, en la carretera a Soto-La Marina, provocó que más de 350 colonias se quedaran sin agua. Primeramente Dios, y si todo nos sale bien, para el día de mañana en la noche, vamos a empezar a mandar agua a Victoria gradualmente. Estamos a marchas forzadas para que esto quede, primeramente Dios, para mañana en la noche. El 70% de la ciudad no cuenta con el servicio de agua potable, y este número podría crecer en cuanto se vacíen los tanques de almacenamiento. Durante el regreso a clases presenciales el próximo 7 de febrero del 2022, los maestros harán un diagnóstico del rezago educativo en los niños de educación básica, para determinar si es necesario que repitan el ciclo escolar. El secretario de Educación, Mario Gómez Monroy, advirtió que tras realizar ese análisis, se dialogará con los padres de familia, para acordar con ellos si es necesario que su hijo o sus hijos repitan el año. La información que cada uno de los maestros nos va a estar haciendo llegar en su momento, hemos platicado con los maestros, les hemos pedido que platiquen con los padres de familia, y que vean si algún niño, por alguna razón, no se pudo conectar de ninguna manera, pues simplemente no lo pasen de año nada más, porque no estamos reprobando. Que platiquen con los padres, que les pidan que repitan el año, pero eso básicamente es en zonas de alta marginación. Aquí en las ciudades no se ha dado, vamos a esperar al día 7 que regresemos, y ya serán los maestros que nos van a llegar a esa información. El titular de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, también confirmó que el regreso total a clases presenciales, se realizará el 7 de febrero del 2022. Son cerca de 1.100 escuelas las que nos faltan por integrar a las clases presenciales, esperamos estar integrando un promedio entre 250 y 300 escuelas, y eso nos da suficiente para que el día 7 de febrero ya estén 100% de los alumnos en clases presenciales. Guillermo Mendoza Cabazos asumió la rectoría de la Universidad Autónoma de Tamaulipas para el periodo 2022-2025, comprometiéndose en su primer mensaje a seguir impulsando el crecimiento de la máxima casa de estudios. El rector sustituye en el cargo a José Andrés Suárez Fernández, quien ocupó el puesto por un periodo de cuatro años. Esta madrugada, se registraron tres incendios de gran tamaño en Ciudad Victoria. Aproximadamente a las 4 de la mañana, inició el primero y más importante. Ocurrió en el relleno sanitario ubicado al oriente de la ciudad. El segundo fue en un domicilio ubicado en la colonia Vamos Tamaulipas, y el tercero sucedió en el Panteón de la Cruz. Los siniestros fueron sofocados, por fortuna no hubo personas heridas. Checa esto, así se observa la plaga de langosta sobrevolando las huertas de naranja en el municipio de Padilla, donde se han afectado más de 4.300 hectáreas. Impresionante, esta es la imagen del día. Hasta aquí con la información, muchas gracias por su atención y compañía. Siga toda la información que se genera en Expreso y La Razón. Cuídese mucho y pórtese bien.